Soy Fran Ye, presidente de Zapopan, y aquí trabajamos a lo grande. Con espacios públicos de primer nivel, calles completas y bien hechas. En la ciudad de las niñas y los niños se cumplen los sueños a lo grande. En Zapopan trabajamos, gobernamos y crecemos a lo grande. Fran Ye, segundo informe, Zapopan.